La parte alta de Paita ha sido nuevamente el escenario de una tragedia que ha despojado a 17 familias de lo que años le ha costado construir. Un dantesco incendio les arrancó la sonrisa en vísperas de la Navidad y los ha dejado en la calle, algunos solo con lo que tenían puesto. Ante ello, el alcalde provincial de Paita, Enrique Silva Zapata, en su calidad de presidente de la Plataforma de Defensa Civil, llevó ayuda a las ocho familias damnificadas y nueve afectadas a causa del lamentable incendio ocurrido en la ampliación Miraflores. La autoridad de DIL informó a las familias que la comuna iniciará los trabajos necesarios para la recuperación de la zona y el entorno de toda la jurisdicción afectada. Como presidente de lo que es Defensa Civil, haciendo partícipes de la entrega de los materiales, los listones, las colaminas, los teclaves, colchones, camas, baldes para el agua, aguas también que han sido donadas por una persona y ciertos materiales y viendo también las necesidades que ahorita de manera urgente se necesitan aquí en este sector. Como en todos los incendios que han habido hay muchas personas, muchos paiteños que son muy solidarios y que no necesitan muchas veces de llevar cámaras para acercarse a los lugares y poner su granito de arena. Yo sé que hay muchos de ellos que van a venir a apoyar a esta gente que realmente lo necesitan y que el día de ayer lo han perdido prácticamente todo, un promedio de ocho de familias que se han quedado en la calle y nueve familias que han tenido que sacar sus casas para poder evitar que se incendien y evitar también que se propague el incendio mucho más. Así es, tener mucho cuidado con las luces que prendemos, a veces no cumplen con la reglamentación que NOSA nos solicita a la familia para poder prender. Los pirotécnicos es otra de las situaciones, tener cuidado sobre todo en las casas que son de material precario, porque sabemos muy bien que una chispita puede prender una casa y provocar un incendio dantesco en ciertas zonas de nuestra provincia. Pero hay que tener mucho cuidado, hay que respetar, hay que ver también que hay personas que viven a nuestro alrededor y que necesitan también la tranquilidad de estas fiestas. Y pues llamar a la población también para que en esta Navidad, esta gente que lo ha perdido todo en los incendios en anteriores ocasiones también, poner nuestro granito de arena en Rey de Reyes, en Miguel Grabo, ahora hay Miraflores, para que al menos puedan pasar una Navidad o puedan comer por lo menos un panetón en estos días. Asimismo, personal de defensa civil ha realizado la evaluación de daños, así como el empadronamiento de los afectados para gestionar más ayuda humanitaria. Silva Zapata aseguró que la comuna paiteña seguirá en alerta a fin de salvaguardar el bienestar de los vecinos ante una emergencia. A la vez invitó a las empresas e instituciones a apoyar a estas familias. A la vez invitó a las empresas y a las empresas y a las empresas y a las empresas y a las